¡Víganza! ¡Víganza! ¿Qué pasa, Eevee? ¿Qué Pokémon es ese? ¡Voldor! Pokémon Mineral. Es de tipo roca. ¡Voldor usa ondas de sonido para investigar la zona! Cuando se enfada, persigue sin cambiar la orientación de su cuerpo. ¡Voldor! ¡Voldor! ¡Cinderease! ¡Usa patada ígnea! ¡Sí! 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 ¡Puja! ¡Está usando fortaleza! ¡Cinderease! ¡Ataque rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puja! 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 ¡Adelante, Pokéball! ¡Voldor ha quedado registrado en tu Pokédex! ¡Qué bien! ¡He atrapado a un Voldor! ¡Sí! ¡No unfinished! ¡Por favor! ¡Puja! Gracias.